Primer día de exposición del E3, es el tercer día de Los Ángeles y vengo en el metro preparando las entrevistas. Eso es todo, nada más quiero que vieran. Que sí las estaba preparando aquí. ¿Qué onda banda? Para el primer día de exhibición vamos a tener Techland. Vamos a ir luego a una entrevista con Bandai Namco y luego vamos a terminar en el showcase de Halo. Bueno, pero ahí no voy a ir yo, va a ir mi compañero, entonces ni modo. Pero vamos a pasearnos por el resto de los booths a ver qué vemos, encontramos. Y sobre todo, qué sorpresas anuncia Nintendo a las 9 de la mañana, en media hora. Vamos a ver si me puedo colar por ahí. Esta es la fila para entrar al evento de Nintendo donde solo como 100 personas van a entrar. Ya valimos. Estamos en Media Hospitality, que es como un centro, bueno ya se los había mostrado, pero ahora hay mucha gente. Ahora sí, café. Darryl, del 1 al 10 la conferencia de Nintendo. Cero. Lars. Siete. Zelda. Zelda, exacto. Así que hoy vamos a tener un par de entrevistas, vamos a andar visitando Boots, ahí ya me veo. Y vamos a ver qué más nos encontramos, porque tenemos algunos tiempos libres. Ahorita Darryl está con todo preparando la entrevista que le toca. Bien, yo la hice en el método. Como Homeless. Pero a ver qué sorpresa nos encontramos. Acabo de salir de Namco, bueno, Bandai Namco, donde nos presentaron Dragon Ball... A Xenoverse, y es un nuevo concepto de Dragon Ball, bueno, un nuevo juego de Dragon Ball para el 2015. Este, básicamente es el mismo juego que los Budokai, Tenkaichi, algo así. Pero prometen que va a ser diferente, ¿no? Al menos el modo de juego y creo que hay customización de personajes, no respondieron eso. Tales of Hearts R para PlayStation Vita y Tales of Cilia 2. Y también Lord of Fallen, pero ese ya no me pude quedar a la entrevista. Vamos ahorita al Bud de Electronic Arts a ver qué encontramos. ¡Gracias! 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 Tengo un juego de Nintendo y tengo mucha hambre. Jugué un poco de Smash, dos partidas en realidad. Pude ver Hyrule Warriors pero nada más. Entonces quizás mañana pruebe todo los demás que me hicieron falta. ¡Espero! El primer ganador de la Smash Bros. para el Tournament de Wii U. Una vez más. ¡González a Gonzalo Barrios! ¡En el torneo de Smash Bros. acaban de ganar la final! ¡Estuvo muy reñida! ¡González! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡González a G셜 Rocío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!